En su andar por el fútbol mexicano, Diego Armando Maradona ha demostrado ser un buen guía de Dorados en el ascenso MX. Un subcampeonato el torneo pasado y ahora dirige el gran pez rumbo a Liguilla. Este sábado curiosamente fue retratado al volante del autobús Dorado, justo cuando arribó a Tampico. A través de redes sociales, el equipo de Culiacán difundió la fotografía. Dorado se enfrentará este domingo a la Jaiba Brava en actividad correspondiente a la jornada 13 del clausura 2019.